Hoy solo me queda de ti, y esta compresa usada, y este mono por la nicotina de tu grada. Bajo mi uralita ya no encuentro tu mirada, solo el dolor de tus falsas palabras, y tu eres todo lo que yo soñaba, y ahora eres para mi. La meada de la mañana es el aliento de una jirafa, una pota en mi almohada, un bocado en una mamada, un mal vivir. Y mi huevo es una patada de mi ano, una almohada, con chinchetas, mago una paja, pensando en ti. Sigo muchas noches llorando sobre tu foto, hoy necesitaba un filtro y al final la he roto. Fumando un canudito y pensando en mis canciones, y aparece tu recuerdo y me descompone. Si tu eres todo lo que yo soñaba, y ahora eres para mi. La meada de la mañana es el aliento de una jirafa, una pota en mi almohada, un bocado en una mamada, un mal vivir. Y a mi huevo es una patada de mi ano, una almohada, con chinchetas, mago una paja, pensando en ti. Y tu eres todo lo que yo soñaba, y ahora eres para mi. La meada de la mañana es el aliento de una jirafa, una pota en mi almohada, un bocado en una mamada, un mal vivir. Y a mi huevo es una patada de mi ano, una almohada, con chinchetas, mago una paja, pensando en ti. Pues nada señores, ahí está, Malviví, otro Rimende, también lo habían pedido. Espero que les haya gustado, la versión nueva del 2015. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!